Punto final prácticamente a nuestra conversación con Alejandro Sanz, saben ustedes que está presentando Sirope, aquí está el álbum, el primer sencillo es un zombie a la intemperie con video, ya todo un exitazo, tiene más de 3 millones y medio de visitas en YouTube, la última vez que lo chequé, posiblemente ahora que estoy hablando y ustedes me están viendo muchos más, y esto fue grabado en Galicia, ¿no? En Galicia, en Orense, es una zona que le llaman la Ruta Sacra, y ahí hay muchos monasterios antiguos y ahí estuvimos grabando un frío enorme, pero una belleza impresionante. Bueno, y ahí está la belleza en el video, además, lo podemos ver todos. La gira, repito, como él nos dijo, en España en 2015, en el verano, América Latina y Estados Unidos tendremos que esperar al 2016. Muy bien, ¿qué haces tú cuando no estás ni de gira ni componiendo? Como ahora, cuando se acaban los días de promoción, que estés en tu casa, ¿qué haces tú? A mí lo que me gusta, a mí me encanta navegar, por ejemplo, salir al mar, eso me encanta, salir a bañarme al mar, a nadar al mar, me encanta, jugar con mis hijos. ¿Te bañas de nudo? Bueno, tú quieres saber demasiado, mi padre, a mí esta entrevista tiene que ponerse un límite en algún momento. Qué pena que lo esté diciendo al final. No podemos, no, pero no podemos... ¿Los límites los debiste poner al principio? Sí. Ahora es tarde, ahora me lo cuentas. Oye, pero eso no tiene nada de malo. No, pues a veces sí. ¿Le hacemos de nudos? A veces sí, claro. A veces, a veces sí. A veces sí, hombre, si es entrado el verano, no porque hay mucha medusa. Y tampoco quiero llegar a casa presumiendo. ¡Ja, ja, 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 ja! Y alguna inflamación. Exacto. Ok. Pero si es en primavera, es esta vez. Alejandro, un placer tenerte en el programa por segunda vez, que se repita la visita. Un gustazo. Cuidado. Y felicidades por tu nueva producción discográfica. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Yo descubrí el nudismo, que lo hago esporádicamente, en tu tierra, España. Sí. Por eso te lo pregunto. Nosotros somos así. Ustedes son así. Entregamos esas cosas. Ya, nos vamos. Muchas gracias, Lime.